Y el presidente López Obrador reconoce y acepta que su gobierno llevará sólo una parte de los servicios de salud, la otra la llevarán los gobiernos de varios estados. A esos gobernadores, los que no quisieron adherirse al Insabi, les lanzó este reto. Y es hasta mejor así que algunos estados no hayan aceptado que voluntariamente hayan dicho nuestro sistema de salud es eficiente. ¿Y saben por qué? Es bueno, porque es como la democracia, significa competencia. Y vamos a ver quién es quién. Y vamos a ver quién es quién. Buenas, buenas noches. Esto lo dijo en la tarde en Guanajuato. A un lado estaba el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, que ha sido uno de los principales opositores a entregar los hospitales de ese estado de Guanajuato. Al gobierno federal.